Por primera vez, el presidente municipal de Almoloya de Alquiciras, Artemio Gómez Cruz, encabezó una ceremonia cívica con motivo del aniversario de la promulgación de la Constitución de 1917. En el evento, el Edil dio a conocer el bando municipal, que tiene como objetivo establecer las normas generales para orientar la organización y funcionamiento de la Administración Pública, encaminada al bienestar social y al desarrollo humano del municipio. En compañía de los integrantes del Cabildo, Artemio Gómez Cruz entregó una copia del documento a los representantes de cada una de las comunidades que integran Almoloya de Alquiciras, con el fin de darlo a conocer a todos los habitantes del lugar. Durante la ceremonia, pequeños que cursan el nivel primaria tuvieron una participación artística con bailes típicos de México, y se montó una ofrenda floral en el centro de la explanada, en memoria de los constituyentes que hicieron posible la creación de la Constitución que actualmente nos rige. Al término del evento, el cuerpo edilicio recorrió las principales calles de la cabecera municipal para develar el bando, a la vez de entregar ejemplares a los residentes. Como parte de esta celebración, se montó una exposición de bandos municipales que datan de los orígenes de Almoloya de Alquiciras. Para TV Urbanas Noticias, Tatiana Flores.